Con gusto, señor presidente. Presidente municipal, Héctor Antonio Azudillo Flores. Presente. Cinco. Antonio Gaspar Beltrán. María del Socorro Mondragón Sosa. Regidores. Noé Carachure Giles. Yasmin Arriaga Torres. Evelia Hernández Villanueva. Yuridia Bello Calvo. Jeffrey Lider Chávez García. Tomás Alverón Carvajal. Emilio Chavarría Díaz. Julián de la Rosa Peláez. Luis Manuel Guzmán Gracida. Mayra Morales Tacuba. Salustio García Dorantes. José Luis García Ramírez. Edval Iván Sánchez Aguilar. Fortunato Guerrero Gómez. Le informo, ciudadano presidente, que se encuentran presentes diecisiete ediles integrantes de este cabildo municipal. Con la asistencia total de los integrantes del cabildo declaro el quórum correspondiente para desarrollar la presente sesión pública y solemne de cabildo, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se determinen. A continuación, en mi carácter de presidente de esta asamblea, me permito hacer la propuesta de orden del día consistente en dos puntos. El primero, la intervención desde la voz para presentar el correspondiente informe y el segundo, la clausura del propio evento. Consulto, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo de la forma acostumbrada. Por unanimidad, se aprueba la propuesta de orden del día. En el desarrollo del punto número uno, un servidor hará uso de la palabra. Por unanimidad, se aprueba la propuesta de orden del día. Ciudadano licenciado Raimundo Melgarejo Vázquez, consejero jurídico del ciudadano gobernador del estado y representante personal del licenciado Ángel Aguirre Rivero. Ciudadano doctor Jesús Martínez Garnelo, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia. Ciudadano diputado Jorge Salgado Parra, representante del Honorable Congreso del Estado. Ciudadanos diputados federales, ciudadanos diputados locales, ciudadanos expresidentes municipales de Chilpancingo, ciudadanos presidentes municipales que nos acompañan, Ciudadanos rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, doctor Asencio Villegas Arrisson. Señoras y señores, en cumplimiento a la constitución política del estado, la ley orgánica del municipio libre y el bando de policía y buen gobierno del municipio, rindo el tercer informe del estado que guarda la administración pública municipal. Remito al Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, el informe escrito de las acciones llevadas a cabo por este ayuntamiento en el periodo 2009-2011, para los efectos correspondientes. Al rendir protesta de ley, el 31 de diciembre del 2008, ante el pueblo de Chilpancingo, como presidente municipal, asumí el compromiso de gobernar para todos y cumplir con los compromisos adquiridos en campaña, con un gobierno de trabajo pendiente y cercano a la gente. En campaña, asumimos 40 compromisos de trabajo que se convirtieron en la misión y con imaginación, diálogo permanente, apego a la ley, innovación y estrategia, enfrentamos los problemas. Finanzas y administración. El ayuntamiento de Chilpancingo, en la administración 2009-2012, inició su ejercicio de gobierno en medio de una crisis sin precedente, por la combinación de la caída de los ingresos petroleros y una epidemia de influencia que convulsionó la vida y la economía nacional y trajo por consecuencia la disminución de las participaciones federales, ramo 28, a los municipios del país y también a los de Guerrero. No obstante, afrontamos la crisis sin acudir a la tentación de despedir personal. Más bien, reorientamos el quehacer de los trabajadores en las diversas áreas del ayuntamiento y con el apoyo del Cabildo aplicamos una política de austeridad para la mejor aplicación de los escasos recursos y conservamos la planta laboral de 2.600 trabajadores. Los recursos de los fondos federales para obra como son el ramo 33, APASU, Hábitat, Espacios Públicos, FOPAM y FOPADEM, conservaron su nivel y año con año se incrementaron. Es por ello que pudimos aplicar un programa de obras y acciones de gran visión para beneficio de nuestro pueblo. En estos tres años de gobierno, el ayuntamiento recibió de la federación 562 millones de pesos provenientes de los fondos de aportaciones federales que se aplicaron en obras y acciones diversas, así como para seguridad pública. En este mismo periodo y por gestiones del ayuntamiento y de los diputados federales, obtuvimos por convenio una cantidad acumulada de 193 millones de pesos provenientes de fondos federales para sumar una cifra histórica de 750 millones de pesos. Una acción imperiosa fue la mejora de la captación de ingresos propios, siendo uno de los principales el predial y los servicios catastrales. En los tres años, captamos 89 millones solo por el impuesto predial que sumados casi a los 29 millones de pesos por concepto de servicios catastrales resultan más de 118 millones de pesos captados y aplicados en sueldos, salarios e inversiones directas de obra pública. Cumplimos la meta trazada para 2011 recaudando una cantidad de poco más de 33 millones de pesos como resultado de un importante programa de modernización administrativa, operativa y técnica de catastro que se refleja en un incremento en estos tres años de poco más del 30% en los ingresos de predial y catastro. Durante 2010 y 2011 operamos con manobras un anticipo del Fondo de Infraestructura Social Municipal por más de 53 millones de pesos. El adelanto de este fondo nos ha permitido realizar obras en circunstancias con el Estado en concurrencia con el Estado y la Federación en el rubro de saneamiento básico agua potable y alcantarillado en beneficio del medio ambiente y en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros paisanos. Con este anticipo de manobras 2010 fue el año más amplio en obra pública en la historia de nuestro municipio. La relación con los trabajadores del ayuntamiento ha prevalecido sobre una política de respeto, justicia y equidad que debemos abonarle a la dirigencia sindical que mantuvo una actitud de gestión y diálogo abierto con la administración municipal. Los incrementos en los tres años fueron 11% en 2009 12% en 2010 y 2011 13% Señoras y señores los invito a ver este primer video. En los últimos 40 años la población total del maíz creció 3 veces pero la del municipio de Chimpancito se multiplicó por 10 este crecimiento elevó en consecuencia la demanda de obras y servicios públicos. Un reto que el camino plural enfrentó trabajando tres años sin descanso para atender a todos los chimpancinos. Con un gobierno comprometido con la gente se cumplieron demandas históricas y se construyeron obras prioritarias de las que hoy la cuenta frente al pueblo de Chimpancito el presidente municipal Héctor Asturillo Flores. El arranque de esta administración en 2009 no fue sencillo. El reto del crecimiento demográfico y urbano de Chimpancito se hizo más grave y vivimos en 2009 la peor crisis económica en los últimos 70 años que provocó la reducción de las participaciones federales y el descenso de la recaudación fiscal. La única manera de superar este reto era trabajando. Trabajando se incrementaron los recursos propios los del Estado y la Federación. Tan solo en un año de 2009 los ingresos propios aumentaron 76 millones de pesos. De 2009 a la fecha estos recursos ascendieron a 265 millones 317 mil 789 pesos. Todo en beneficio del progreso de nuestro municipio y a favor de los chimpancinueños. Trabajando se elevó el suministro de agua potable a la población. Trabajando se mejoró el saneamiento del río Guayapa y se rehabilitó el relleno sanitario de nuestro municipio. Trabajando se rescataron nuestros espacios públicos y se modernizó la imagen urbana. Trabajando se ampliaron infraestructuras que mejoran la calidad de vida de los chimpancineros. Trabajando se progresó en la educación y en nuestros niños y jóvenes. Trabajando se mejoró la salud de nuestros habitantes. Trabajando Chimpaxingo Progresa. Mejoramiento del medio ambiente y obras públicas. Lo que más reclama realmente la gente de Chimpaxingo es mejorar el servicio de agua. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio Capach realizó trabajos sin precedente. Sus déficit eran muy fuertes y gravosos para la propia administración municipal. Solamente doy unos datos. En 2008 sus números rojos fueron 18 millones. En 2009 15 millones. En 2010 varió notablemente y se registró sus números rojos en 5 millones. Cifra en la que seguramente se mantendrá en el 2012. A través de la Comisión de Agua Potable se hicieron una gran cantidad de obras no solamente para mejorar el servicio de agua en colonias y pueblos sino que también se cambiaron tuberías que durante varios años estuvieron absolutamente tapadas. Se hicieron más redes y estoy convencido que en los últimos tres años las inversiones son históricas. Los trabajos vale la pena observarlos se hicieron obras igual en nuestros pueblos en colonias en nuestros pueblos como Buenavista en Dos Caminos en El Rincón en Cajelitos y en Santa Rita por señalar algunos. En drenajes tampoco hay antecedentes. la cantidad que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en drenajes hizo es de 70 kilómetros de tubería en diferentes diámetros para drenaje sanitario que junto con los 20 kilómetros de tubería que sustituimos y rehabilitamos suman la cifra récord de 90 kilómetros de nuevas líneas. La Comisión de Agua Potable del municipio mejoró su equipo y estoy convencido que del equipo humano también. Ahora tienen otra visión de las cosas a todos los trabajadores de la Comisión de Agua por lo que hicieron mi reconocimiento mi respeto y mi más alta valoración por su esfuerzo. De las cosas que más quiero distinguir es la construcción y operación de la planta tratadora de aguas residuales. Nuestra ciudad era la única capital de un estado que no tenía planta tratadora de aguas negras. Su costo de inversión fue de más de 130 millones de pesos. Es una obra que por su inversión es relevante pero además de su inversión lo más importante es que todos los hogares las casas ya no tiran las aguas crudas a en la cuenca del río azul. El relleno sanitario el basurero ha sido una herida que ha sido difícil de sanar reto difícil de enfrentar el desorden en que se había venido desenvolviendo y el interés económico de la recolección de la basura complicó aún más el descuido ecológico el basurero ha sido tratado y muestra otra condición lo vamos a cerrar pronto y vamos a concluir con ese grave problema de contaminación cercano a la ciudad. El otro asunto de cuidado de mejoramiento ambiental es el que tiene que ver con el río Huacapa como chilpancingueño nacido en esta ciudad expreso que me daba vergüenza que el Huacapa estuviera tan mal oliente nos importó incluido a un servidor más la violidad que el asunto ambiental el Huacapa ya no huele más mal desde la presa hasta la colonia La Cinca no hay más drenajes que se arrojen al cauce nunca más la infección de un río que se convirtió en una enfermedad de la ciudad y que es parte de nuestra historia y nuestra distinción el Huacapa está saneado y las aguas que se le notan son de manantiales a la ciudadanía le pido nos ayuden a cuidar el cauce del río Huacapa las obras públicas que hicimos lograron su año extraordinario en el 2010 derivado como lo he comentado de un adelanto de recursos de Banobras en el Rambo 33 así pudimos hacer calles sistemas de agua drenajes también pudimos hacer varias acciones en los pueblos como techados y también aulas y también sanitarios en las escuelas los invito a ver el segundo video la obra pública realizada en tres años atendió la demanda social prioritaria en pueblos y colonias y resolvió históricos rezagos en saneamiento agua potable imagen urbana y protección ambiental trabajando con el gobierno de la república y el gobierno del estado los recursos para agua potable y alcantarillado ascendieron a la sin la récord de 255 millones de pesos así se mejoró el abasto de agua potable saneamiento para elevar el abasto y mejorar la distribución del agua a los habitantes primero se orientaron los recursos obtenidos a la rehabilitación de los sistemas de agua potable como los de Mochitlán y Acahuisotra entre otros a la optimización de los equipos electromecánicos que suministran el agua a la ciudad con la distribución del consumo de energía eléctrica y el aumento de los tiempos de bombeo de agua a la ciudad el agua no cuesta lo que cuesta es un traslado el traslado del agua a los hogares chilpansiqueños se hace a través de la energía eléctrica que mueve a las estaciones de bombeo de los sistemas eléctrica el costo total el costo total de 11 pesos con 50 centavos la mayoría de los usuarios de Chilparcinco únicamente paga 3 pesos con 80 centavos por cada metro cúbico de agua es por eso que el pago puntual del servicio es fundamental para cubrir los costos de la energía y garantizar la distribución del agua trabajando se progresó en la distribución del agua el ayuntamiento inició 35 millones de pesos en la rehabilitación y sustitución de válvulas y tuberías tamborianas por el calcio para que el agua llegara a todas las familias durante el proceso de sustitución de líneas de distribución en 3 años se rehabilitaron y sustituyeron cerca de 90 kilómetros de tubería lo que equivale al trayecto de Chilparcinco al puerto de Acapulco también se trabajó en la detección y reparación de las fugas gracias al equipo móvil adquirido se redujo tres veces la cantidad de agua perdida en hechas fugas trabajando se elevó el abasto de agua después de comprobar que el agua de la presa Cerrito Rico puede ser utilizada para uso doméstico se construye una línea de conducción de 12 pulgadas con una longitud de 700 metros lineales para asegurar el abasto de agua durante 6 meses lo que beneficiará a una cuarta parte de la ciudad de Chilparcinco ahora en beneficio de la zona oriente de la ciudad con la puesta en operación de una línea de conducción de acero se logró reducir los periodos de distribución entre 8 y 15 días en beneficio de 150 mil habitantes en lugar de los 30 o 60 días de antes el agua no porque tengamos más vamos a ocuparla más o la vamos a desperdiciar más es un uso responsable que ahora tenemos pues esa conciencia ecológica la seguimos teniendo no abusamos del poquito recurso que tenemos y del esfuerzo que han hecho las autoridades por dotarnos de una red propia también se invirtieron 22 millones de pesos en la zona rural con la construcción de tanques de almacenamiento sistemas de bombeo captaciones líneas de conducción y redes de distribución en las comunidades de Santa Bárbara La Hacienda Mojoneras Carrizal Buenavista Cajeritos Julián Blanco y Tejocote trabajando se logró el saneamiento integral de nuestro municipio gracias a tres grandes obras que realizó el ayuntamiento ahora después de muchos años de espera entró en operación la planta tratadora de aguas negras de Chimpancinco que tomó un costo de 130 millones de pesos entre el gobierno federal a través de la Conagua y el gobierno del estado la operación de la planta condonará la minuta que tenía nuestra ciudad desde hace varios años la planta tratadora de aguas negras limpia 250 litros de aguas negras por segundo y nunca más los drenajes de miles de viviendas serán arrojadas a río Huacán es importante tratar las aguas ¿por qué? porque si nosotros no las tratamos podemos generar una infinidad de enfermedades tanto del tracto respiratorio o sea, vías respiratorias en lo que son estomacales en lo que son enfermedades a nivel piel si no las tratamos nosotros vamos a generar un poco de infección muy grande a nivel social y a nivel ambiental entonces por eso es importante que nosotros tratemos las aguas para que creemos un entorno y un medio digno de vivir para todos así es como entra el agua y así es como nosotros ya la tratamos trabajando se avanzó en el saneamiento total de nuestro río Huacapa para que nunca más sea un cauce pestilente en un tramo de cuatro kilómetros se rehabilitaron y desazonaron conectores y subconectores marinales de aguas negras para que éstas no siguieran descubriendo por el encauzamiento para evitar la contaminación se construyeron 39 trampas en las barrancas para canalizar a las negras y se realiza una limpieza permanente en todas las 54 barrancas definitivamente se mejoró la calidad de vida de los vecinos del encauzamiento de Huacapa y de toda la población siempre se parecía cerrado porque pues llegaba la horita desagradable en épocas de lluvia pues la inspección de los anjuros todo eso pues era desagradable para los clientes y ahora la gente permanece más tiempo con más más agradable se les nota más agradable sustancia en este restaurante trabajando el ayuntamiento logró terminar con la pergonzante situación del depósito final de basura que provocaba graves problemas ambientales y de salud gracias a la inversión de 10 millones de pesos gestionada ante la federación y el municipio se trabajó en el saneamiento integral de 11 hectáreas del depósito final de basura en cuanto termine la vida útil del relleno sanitario el ayuntamiento lo clausulará definitivamente y empezará a dar los primeros pasos para contar con un nuevo sitio de disposición de insectos sólidos para garantizar que no dañe más al medio ambiente en tres años el gobierno de Héctor Asturquillo realizó más de 300 pavimentaciones entre accesos circuitos viales calles y andadores en tres años se realizaron 300 acciones de obra pública con el programa de cemento ramo 33 y fondo de pavimentación la obra ayudó a parte de que toda la gente aquí esté bien contenta es de bienestar para toda la familia los hijos ya no se ensucian tanto ya no hay lodo todo está más limpio la inversión histórica de más de 115 millones de pesos del fondo para la infraestructura social municipal ramo 33 en obras públicas permitió conectar colonias a través de circuitos viales facilitar el tránsito y la entrada de servicios públicos y mejorar la calidad de vida de los colonos era un camino que nadie subía o sea este camino era feo puro lodo puro pues ya en las lluvias nadie subía es una vida que nos vino a favorecer bastante da gusto transportar a los usuarios el ayuntamiento realizó en tres años las obras solicitadas por las comunidades techados tanques de almacenamiento sistemas de agua y redes de alcantarillado canchas deportivas puentes sacacosechas cárcamos de agua y pavimentaciones para que continuara la construcción del puente de la colonia de El Prías a su terminación el ayuntamiento implementó un proyecto alternativo con la reubicación del CEME y de Herrera y acciones complementarias finalmente la obra agilizará la comunicación de las colonias de la zona poniente de la ciudad con la zona centro de la ciudad para dignificar a la capital del estado se comportaron esfuerzos para que nuestra ciudad tenga una renovada imagen urbana la avenida Juárez y el anador Zapata lucen diferentes con cableado subterráneo pinta de fachadas y alumbrado público con una inversión de 17 millones de pesos las principales avenidas fueron reinterpretadas con mezcla asfáltica y se realizaron obras de envejecimiento en entradas y sanitas se realizaron obras para que nuestra alameda Francisco Granados vacunado recupere su espector y sea un espacio para la convivencia de nuestras familias así es como gracias al trabajo se logró progresar y dotar a nuestro municipio de la infraestructura que se merece en el tema de desarrollo social tengo que destacar la invaluable aportación de la federación con los programas hábitat y espacios públicos se lograron hacer calles muros drenajes sistemas de agua especialmente en los lugares en donde se siente y se ve la más pobreza en la educación hicimos obras sencillas en escuelas del municipio como techados aulas una escuela en la corona del PRI y participamos de lleno de acuerdo con nuestros recursos con la universidad autónoma de Guerrero reitero el apoyo de la actual administración a la universidad un servidor tiene formación universitaria soy egresado de la preparatoria número uno y en el tiempo que estemos en el ayuntamiento la universidad estoy seguro tendrá más respaldo de todo el cabildo de este municipio porque queremos y deseamos una universidad guerrerense con mayor nivel mi saludo al rector Asencio Villegas Arvison y a todos los directores de las unidades académicas de la universidad que hoy nos acompañan en el campo se hizo una inversión extraordinaria con la comisión nacional del agua con el gobierno del estado y con nosotros mismos en el ayuntamiento hicimos una inversión de 17 millones de pesos para beneficiar a más de 450 familias en las poblaciones de Locotito Palo Blanco del rincón del rincón de la vía una vista de la salud y dos caminos con esta obra el agua que se utiliza para sembrar llegará mejor y se desperdiciará menos y generará por supuesto más empleos entre la población que vive en nuestros pueblos vamos vamos a continuar viendo el siguiente video que contiene también parte importante del trabajo del tipo municipal en tres años el ayuntamiento ha trabajado por la educación la salud y la calidad de vida de los ciudadanos con la participación de la sociedad gracias a los empeños firmados por el presidente municipal Héctor Astudillo Flores con la Secretaría de Desarrollo Social Federal Chimpancino Progresa y el ayuntamiento contribuye a la reducción de la pobreza urbana y a la mejora de la calidad de vida con acciones sociales en tres años de gobierno se imputieron casi 75 millones de pesos del programa Habitat en 189 obras trabajando se progresó en el rescate de espacios públicos para el disfrute de toda la población y con una inversión de casi 17 millones de pesos Chimpancino cuenta con 15 parques en la ciudad para uso y disfrute de la comunidad jugamos básquet zumba este los niños estamos con los niños los cuidamos aprenden a hacer deporte y a hacer niños sanos a tener mentes sanas y no estar en drogadicción en el campo el ayuntamiento distribuyó a tiempo 8.988 toneladas de fertilizante a los campesinos rastreó los caminos rurales cada año y entregó 300 proyectos productivos con una inversión de más de 17 millones de pesos se hizo la modernización y tecnificación de las unidades de riego para mejorar la calidad de vida de 413 familias campesinas del Valle Sur del municipio por primera vez se rehabilitan canales de riego que estaban en mal estado se cambian líneas de tubería se mejoran los puntos de captación de agua y se promueve su uso racional para beneficiar directamente 587 hectáreas dedicadas a la siembra de maíz arroz frijol árboles frutales y hortalizas trabajando se progresó en la educación y se mejoraron las condiciones de trabajo y estudio de más de 33 mil alumnos y docentes se invirtieron más de 27 millones de pesos en 56 obras educativas yo creo que el presidente municipal está haciendo una gran labor no nada más como nuestra escuela en el servicio educativo ha estado entregando obras ha estado apoyando al 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 hacer educativo en las escuelas precisamente con los apoyos en la construcción de obras de aulas de lineal no hay metodica en este progreso que es estimulando a los alumnos ofreciendo esas condiciones de estudio o clase muy bueno es que estudian mucho me gustan las matemáticas por eso me dieron la beca trabajando también la educación superior y el ayudamiento se ha convertido al lado de la universidad autónoma el ayuntamiento envió cinco millones de pesos en apoyo a la hua en el acondicionamiento de accesos aulas equipamiento vinta de edificios andadores y la construcción del canal mundial a las facultades de servicios laborales trabajando la salud de los gilipas y que nos proponen ahora seis de cada diez habitantes son atendidos por los servicios municipales de salud a través de 12 centros de salud de la urbana 18 en la zona rural y 18 casas de salud ahora se cuenta con más personal médico para garantizar que todos los habitantes se beneficien con la débil la atención trabajando se progresó hacia la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer estamos orgullosos de tener la primera clínica de atención integrada a la mujer de toda la república mexicana ahí se previenen los factores de riesgo para el desarrollo del cáncer séptico y el cáncer de la madre para el logro de sus propósitos se adquirió un equipo de tecnología superior con un valor de 300 mil pesos la clínica también brinda asistencia técnica y jurídica en defensa de las mujeres apoyo psicológico a víctimas enseñanza de manualidades y prácticas para disminuir la violencia intrafamiliar también la salud visual de los niños adolescentes adultos mayores y masculinos progresó gracias a la campaña de salud visual en tres años el ayuntamiento a través del DIC principal entregó 11 mil lentes el DIC principal trabaja por quienes menos tienen protege a familias que sufren abusos y maltrato apoya a personas mayores que necesitan cuidados y la defensa de sus derechos fomenta la unidad de las familias y brinda el apoyo solidario para salir adelante ante circunstancias difíciles de vida hemos tenido aquí magnas jornadas la verdad muy muy interesantes para la detección oportuna de VIH que es algo que a mí me dio mucho gusto que la gente sí participa cuando estoy con las personas adultas mayores es algo muy agradable te sientes muy bien y más cuando ya los tuyos que son mayores ya están allá con alguien muy especial nos da la oportunidad de volver a sentir ese afecto tan bonito yo siento que la gran mayoría de nuestros jóvenes es gente noble buena a veces necesitados de afecto de orientación de oportunidad uno de los grandes logros de aquí es que hemos conseguido que la participación de muchas personas que han aportado lo han hecho sin ningún cargo al presupuesto del ayuntamiento yo siento que Chimpancinco es más lindo y porque hay más conciencia en nuestra gente y siento que Chimpancinco ha crecido pero para bien con responsabilidad y con participación de la gente así que es el lugar donde se nos dio la oportunidad de vivir quiero agradecer mucho quiero agradecer mucho y muy sinceramente la gran solidaridad de mi esposa que esa solidaridad la ha mostrado en el transcurso de toda nuestra vida de conjunto y muy especialmente en esta etapa de estos tres últimos años sin duda alguna ella ha representado el rostro humano y la mano amiga para muchas familias que recurren a esta institución a buscar apoyo ayuda y a veces hasta un abrazo muchas gracias gracias el tema de la inseguridad en el país no puede escapar a este informe Chimpancinco también ha tenido sus problemas a veces altos a veces regulares a veces casi no perceptibles por eso una de las prioridades ha sido equipar a la policía y hacerles sentir que son parte de este gobierno municipal y que nos interesan ellos y sus familias el equipo hoy es diferente contamos con patrullas muchas de ellas nuevas que le dan dignidad a la corporación de la policía y también de tránsito por supuesto que mi llamado es permanente a cada integrante de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección y Vialidad a cada a cada policía a cada agente de tránsito más lealtad con el pueblo al que le sirve más entrega especialmente en estos tiempos el equipo del ayuntamiento es visiblemente mejor compramos más de 100 vehículos tenemos equipo móvil nuevo de bomberos nuevos carros recolectores de basura con los integrantes del cabildo tenemos relaciones de respeto y de trabajo no ha sido el cabildo el lugar para desahogar desafectos o para promover conflictos personales el cabildo es plural y expreso mi reconocimiento a la labor de cada uno de los regidores y de las regidoras de la síndica y del síndico Chilpancingo no es emblema de conflicto ni interno ni externo los problemas que hay en Chilpancingo no se originan por los ciudadanos de Chilpancingo Chilpancingo es sí por ser la capital lugar para que se expresen inconformidades pero no somos nosotros los que propiciamos confrontaciones ni mucho menos desórdenes públicos cumplimos el tiempo informa con todas las observaciones de las auditorías y esta será nuestra conducta y nuestra obligación en el futuro agradezco mucho a todos los grupos de la sociedad civil por su decisión firme de apoyar al ayuntamiento plural para que la plaza cívica quedara despejada cuando se toman decisiones respaldadas por la sociedad los resultados son positivamente colectivos gracias a todos a la sociedad civil con quien he tratado de mantener una relación de comunicación y también de escucharles para orientarme con sus diversos puntos de vista seguimos haciendo giras dominicales la realidad es que a veces he pensado y me he preguntado ¿qué se gana trabajando los domingos? y mi respuesta es es el día en que la gente está en sus casas es el día en que puedes caminar en un pueblo en un barrio o en una colonia y vas a encontrar ahí a los vecinos a los paisanos es sin duda el domingo el mejor día para acercarse a nuestra comunidad ayer jueves y hoy viernes por la mañana dimos el banderazo de rehabilitación del Alameda Granados Maldonado durante varios años personas colocaron negocios por su propia necesidad y vivieron también en ese lugar ayer a través del diálogo y apoyo solidario nos devolvieron la Alameda hoy la Alameda es de Chilpancingo es de todos gracias a este grupo de amigos que pensaron y actuaron pensando en los demás se les reconoce y se les agradece muchas gracias Chilpancingo en el 2013 cumplirá 200 años de ser la primera capital del país José María Morelos y Pavón así lo orientó y como lo he expresado en Dolores Hidalgo Guanajuato fuimos libres en Chilpancingo nació la patria se formó el país mi saludo fraterno a quienes integran este grupo ciudadano que en el año 2012 arrancarán sus actividades para celebrar nuestros 18 años de historia y en el 2013 de ser aquí también con los sentimientos de la nación el origen del concisionalismo nacional mi saludo al actual presidente de la comisión ciudadana de los festejos de los 200 años de Chilpancingo licenciado Gustavo Adolfo Morlet Verdejo los invito a ver el último de los videos ¡Gracias!